Nos vamos y hasta un próximo programa Por acá podemos encontrar a nuestra familia ¡Patricia! 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 ¡Coño, se te está moviéndote! ¡Patricia! ¡Ah, pues! ¡Patricia! 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 ¡Te voy a meter un coñazo! ¡Suscríbete! Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una sonrisa falsa ¡Adiós! Nos vemos para la próxima Ahora nos vamos para nuestras casas ¡Chao Cheo! El vato ya encendió la moto ¡Chao! ¡Te van a multar! ¡Mira, Willy! ¡Bájalo! ¡No, chico! ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! 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 ¡Y nos vamos! ¡Te esperamos en un próximo! ¿Tienen cámara ya? ¡La huevo! ¡Nada! ¡Vale! ¿A ti te gusta que las camas están contigo? Después yo te agarro, coñazo ¡Negra! ¡Que compré dos cigarros! ¡Vámonos! 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 Agárrense pret están... ¡Vámonos! ¡ чистos! ¡Fuerte le hagan pracá lotion! ¡Vámonos! ¿Explauso también inculado por la ley? ¡Claro que sí! ¿Qué te pasa? ¡el aire morallo es muy bien! ¡En contra de la moto, a todos que son... Puto te rev möjenteco ¡Vámonos! Bes roaming de los reales. ¡Vamos! Yo las tiro por allá. Usted está como de esos pantalones. Allá tiene la sopa. ¡Aguanay! ¡No me digan la pola minera! ¡No, Dani! ¡Pinta, negra! ¡Ay, que te la re duro! ¡No, hombre, negra! ¡Yo no tengo el Perú! ¡No, hombre, negra! ¡Pues no me monten la bichita! ¡Y ya se graba! ¡Talpina, seguí! ¡Ahí está venido! ¡No, madre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Visita señores de la Victoria.